En esta mañana de martes estamos listos con el reporte a detalle del pronóstico del tiempo. Un ambiente caluroso en este martes, un cielo soleado en la mayor parte de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Solamente en algunos puntos de Coahuila sí destacamos la probabilidad de chubascos muy aislados. En las partes altas son montañosas, pero hay que estar bien al pendiente de la información porque todo indica que durante las próximas 48 horas la probabilidad de lluvia va a aumentar. Y todo esto es asociado a un sistema de baja presión que estará dominando en el norte del Golfo de México. Es por eso que la lluvia incrementa aquí en la región y también en el territorio tejano, hablando de inestabilidad, de precipitaciones más generalizadas y que también va a disminuir la temperatura máxima acercándose este próximo jueves. Hablamos a detalle de este martes en Saltillo, 32 grados la máxima, caluroso, bochornoso, parcialmente soleado con la probabilidad de lluvia solamente en un 20%. Durante esta noche esta probabilidad desaparece por completo, tenemos pocas nubes y 24 grados la temperatura. El miércoles completamente soleado, 31 grados de máxima y caluroso. A partir del próximo jueves y viernes, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, disminuye la temperatura máxima hasta alcanzar los 26 o 28 grados durante la tarde. Para Ciudad Acuña, Piedras Negras, Sabinas y Monclova, soleado, 40 a 41 grados de máxima en esta tarde, altas temperaturas. En la laguna, muy caluroso, 36 grados y completamente soleado. Arteaga y Parras, chubasco, seis lados, 31 a 33 grados de máxima y medio nublado. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Fue un placer acompañarnos.